Tienes 25 años, hay que ver 25 cosas que no sabías Es verdad Acabo de ver un queso con pelo Y fue lo primero que cliqué, boludo Dije, ¿por qué un queso con pelo? Bueno, esto para comer me sirve Este es el acuario que The Q construyó para sus peces Tiene la forma de una casa Con todo y cuadros y muebles Vaya, incluso tiene un garage con un BMW Mira la pesada Este es un queso peludo Son muy populares en Turquía Están hechos con leche cruda de oveja Que se madura en bolsas de piel de cabra No se me antoja ni un poquito ¿Ves? ¡Pilo! ¿Te imaginas ir de fiesta a 3000 metros de altura? ¡Alto asco! ¡No! Fue hecha por Surreal Team y sí Todos llevaban paracaídas ¡No! De hecho al final se aventaron para festejar ¡No! Amigo, estoy parado ahí y pierdo el equilibrio sin pensarlo y me caigo Esta es Didim Una plataforma virtual para hacer ejercicio con realidad aumentada Las imágenes son proyectadas en el piso y deberás brincar, correr o esquivarlas para sumar puntos Se ve muy entretenido Así es No hagan eso, vayan a levantar pesas Si hago ejercicio Este color que ves en tu pantalla fue bautizado como Late Cosmic ¿Vas a levantar pesas o hagan calistenia? No hagan estas pelotudes No van a cambiar su cuerpo haciendo eso Los astrónomos dicen que es el color promedio En medio de todo el universo Esto que ves es un avión de papel Sí, yo sé que solo es un círculo Pero mira como vuela ¿Sabías que entre más profundo te sumerjas en el agua Los colores irán desapareciendo? Pon atención en este termo de color rojo Aquí se encuentran en la superficie Pero a medida que descienden va perdiendo intensidad Sí, ¿no? El Nokia 3310 tenía una de las baterías más duraderas de la historia Podías hablar por teléfono dos días seguidos sin tener que cargarlo En reposo la pila duraba por más de 10 días Una banda dura Esto es malabarismo de contacto Y es realmente hipnotizante Este es el colchón más grande que se fabrica El Alaskan King La cama de Coscu, boludo Mide 2.75 metros de ancho y alto En él pueden dormir ¿Tendrían una cama así? ...4 personas cómodamente Esta es la nueva tecnología en señalización vial Mira cómo se proyectan señales y pasos peatóis Amigo, yo si tuviese una cama así sería ilegal O sea, amigo, miraste esa cama y te dan unas ganas de tirarte, boludo Yo creo que desperdiciarías mucho tiempo de tu vida durmiendo ahí Uno tiene que tener camas que no sean cómodas, boludo Porque cuando algo es muy cómodo, te chupa, te succiona y te querés quedar ahí tirado O sea, cuanto más cómodo es algo, más te quedás tirado En cambio, si vos tenés una silla que está re dura No te vas a ni querer sentar en la silla Te vas a quedar parado Entonces creo que eso está piola para no perder el tiempo Igual aguante dormir Como puedes ver, las imágenes salen de los proyectores que están en los semáforos y postes Ah, pero te re flashea si vas a por ahí ¿Alguna vez te preguntaste por qué los gatos responden a este sonido? A ver Los gatos prestan particular atención a este tipo de sonidos Porque se parecen a cosas que escuchan a menudo Como el movimiento de las hojas, insectos volando Creo que nunca un gato le dice psst, psst, jamás Y el bufido de otros gatos Seguramente has visto que el vidrio del microondas de tu casa tiene una especie de malla metálica ¿Sabes para qué sirve? No Esta malla evita que las microondas y la radiación escapen por el vidrio Se reflejan y rebotan dentro del horno ¿Sabías que muchas de las capas que usaron los personajes de Juego de Tronos Eran alfombras de Ikea afeitadas? El agu... Es bueno para cortar los presupuestos El mijón de los alacranes es lo suficientemente grande como para tronar un globo lleno de agua Y sí, pero porque es un pinche En el año 1500 había más de 25 millones de elefantes en África En 1900 esta cifra bajó a 10 millones y en 1979 a 1.3 millones A mediados de los años 1990 estaban por debajo de 300.000 Esta foto fue tomada en 1976 Si algún día quieres colgar un cuadro usa un tenedor, te hará la vida más fácil Creo que es perder más tiempo en ir a la cocina a buscar un tenedor y clavarlo en el coso ese Poner el cuadro directamente No 11 días En donde durmió otros 9 días antes de despertar Los médicos no saben cómo o por qué sucedió esto Amigo, 11 días, se durmió la vida, boludo Se levantó y era adulto, amigo El cumpleaños menos común del mundo es el 25 de diciembre Con tan solo 6.574 nacimientos en... ¿Hay alguien acá en el chat que cumple el 25 de diciembre? ¿Qué harán con ese aguacate? Si alguna vez has visto un avión volar durante la noche, seguramente viste que en sus alas hay luces de colores ¿Para qué sirven? Estas son luces de navegación e indican la posición relativa del avión respecto de otros aviones y ayudan a identificar desde tierra cuál es la posición y dirección de la aeronave Si ves dos luces blancas, significa que el avión se está alejando de ti Si ves una luz verde a la izquierda y roja a la derecha, el avión va hacia tu dirección Ok, me sirve saberlo cuando piloté un avión y tenga que esquivar uno Esto es todo por hoy, nos vemos a la próxima 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Yarindori es un barbero profesional que se aburrió de cortar el cabello de la manera tradicional Usa su máquina, navaja y tijeras para crear obras de arte en la cabellera de las personas O sea, muy bueno, pero te dura dos días que hubiera Goku ahí Rodobots es un juego de mundo abierto que te permite conducir de forma remota robots por todo el mundo Actualmente puedes recorrer las calles de Singapur, China, Alemania y el... Acá salían a andar con ese robot y te lo roban, boludo Reino Unido Te lo roban y lo ves en Mercado Libre a los dos días A primera vista, este parece un anuncio como cualquier otro Pero si te acercas, te darás cuenta de que está hecho con miles de ladrillos de Lego 302,406 para ser exactos Fue hecho en colaboración con Hyundai India Hyundai India Esta es una de las oficinas más extrañas del mundo Parece completamente normal hasta que notas que se mueve Es un ascensor, ¿o? Y es que la oficina también es un elevador Claro Re loco Fue la oficina del CEO de la compañía Vata en República Checa Igual un peligro Este es un picnic en las alturas Un peligro está todo el tema de un ascensor Se encuentra en la cascada de la... No Cultura en Brasil La mesa está colgada a 90 metros de altura No O sea, no es nada necesario A 90 metros de altura Te haces chota si te caes Las avestruces pueden correr a velocidades de hasta... No te salva ni el agua ahí A 70 kilómetros por hora Mira cómo esta persigue a un grupo de ciclistas Es rapidísima, boludo Ah, pero o sea que... O sea que si te cagas a piña con un avestruz No podés correr, boludo Te realcanza Es rapidísima ¿Qué onda? Laura Blair y José Ervin son pareja Lo curioso es que cumplen años el mismo día Y lo más curioso es que acaban de tener gemelos Y nacieron el mismo día que ellos Ay, Dios Las personas y las parejas perfectas Gemelos, cumplen el mismo día Miren, miren, miren Todos comparten cumpleaños el 18 de agosto Este es un pequeño dispositivo USB Para trolear a tus amigos y compañeros de oficina Reproduce sonidos molestos al estar conectado Puedes elegir entre sonidos de pedo Sonidos de pedo Cabra Gato Y grillos Los sonidos se reproducen aleatoriamente durante el día Acabando con la paciencia de las personas Ella es Shirley Currie La abuelita gamer de 87 años Fanática del juego Skyrim Arre Algunos dicen que es la abuelita gamer más Nunca es tarde para ser gamer, boludo Enciana del mundo Probablemente muchos de nosotros a los 89 años, boludo Amigos, yo no tengo ningún tipo de problema En tener 80 años Y que mis últimos años de vida sean Viciándome un juego Y gastándome toda la fortuna que pueda llegar a tener en esa época En un juego, boludo Y morirme adentro de un juego La verdad Yo lo haría Diseña como ven las personas con miopía La anomalía del ojo Que produce una visión borrosa O poco clara De los objetos lejanos Así ven las personas con visión perfecta Así las que tienen Menos una dioptría Menos dos dioptrías Menos tres dioptrías Ah, no ves nada Y menos ocho dioptrías Ah, listo Son prácticamente ciegas No ves nada No ves nada Mira cómo grabaron la escena Donde la señorita Tronchatoro Lanza de las trenzas a Amanda En la película de Matilda Ah, claro Con los... Los... Sí Estaba colgada de una grúa Con cables transparentes Y las trenzas no eran su pelo Estaban agarradas a un arnés Alrededor de su cuerpo ¿Sabías que alrededor del 2% De la población mundial No posee el gen Que hace que huelan las axilas? ¿En serio? O sea, ¿y 2% de la población Que no tiene ningún tipo de... De olor en las axilas? No, amigo, increíble ¡Qué suertudos! Con la... Una locura O sea que Se corren una maratón Hacen así Y huelen a flores ...de la inteligencia artificial Hemos visto de todo Pero te aseguro Que nada como esto Esta es Jesus AI Una aplicación con la cual Puedes chatear con Jesús Y otros personajes bíblicos No, que no lo vea mi tía, boludo Sus respuestas están... Todo el día hablando con Jesús, boludo Están inspiradas en los textos Y escritos de la Biblia En Etsy Puedes comprar una versión miniatura De la rueda del programa Atínale al precio Si no sabes de qué estamos hablando Fue un programa muy famoso De los 90 Este avión es el Lockheed WP-3D Orion Conocido como el cazador de huracanes Estas estampas representan Todos los huracanes Por los que ha volado Literalmente se mete en ellos ¡Wow! ¡Alto miedo, amigo! ¡Miedo! La mofeta moteada Se para de manos Para verse más grande Ante sus depredadores Mira cómo abren Sus patitas traseras Mira cómo el paracaidista Luigi Cani Abre a mitad de salto Esta caja Con 100 millones de semillas Sobre el Amazonas Fue hecho en colaboración Con Audi Para reforestar la selva Este mapa Nos muestra La velocidad máxima Permitida en las carreteras Igual realmente caen ahí No sé De cada país El territorio canadiense De Nunavut Tiene el más bajo Es ilegal conducir A más de 70 kilómetros por hora Por otro lado No, te morís, boludo En Polonia y Bulgaria Puedes conducir legalmente Al doble de velocidad En Alemania No hay límite ¡Uh! ¿Eh? Se hacía el pitero ¡Uh! No hay límite, amigo ¡Amigo! Mira el patrón Que tienen en sus cuerpos Las polillas del género Acherontia No por nada Su nombre es La esfinge De la muerte africana Mal ¿Sabías que el Pokémon Snorlax Fue basado en uno De los desarrolladores Originales del videojuego? Él es Koyin y Shino Sí se parecen Son ricos de puta Los diseñadores En internet puedes comprar Una chaqueta teclado ¿Por qué o para qué? Lo desconocemos Pero si te gusta Te dejamos el link En la descripción ¿Ey? ¿Esta publicidad indirecta? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Esto es todo por hoy Nos vemos a la próxima Veinticinco cosas Vi algo del gimnasio Y me interesó Las que no sabías Hace cinco minutos Brickle hace máquinas Expendedoras en miniatura Bien al pedo está Brickle Están hechas con piezas de Lego Bastante al pedo Brickle Ryota Togishi preparó El sándwich más delgado del mundo El filo de sus cuchillos japoneses Es de gran ayuda Aún así No cualquiera podría hacerlo Él es Alireza Viraband El guardameta con el récord Guinness Por lanzar la pelota con la mano A mayor distancia Oh amigo Distancia 61.2 metros Mira como entrena Ah pero ahí la zapi Ah ok Igual es una banda En 1872 Ramón Artagaveitia Iba a bordo del barco América Que desafortunadamente Se hundió en el río de la plata Sobrevivió Pero tal fue su trauma Que no viajó en barco Por 40 años En 1912 superó su trauma Y compró un boleto para viajar En una embarcación A la que todos llamaban inundible Este texto es un fragmento de la carta Que le mandó a su familia Claramente se hundió Antes de abordar Por fin voy a poder viajar Y sobre todo Dormir tranquilo ¿Sabes cuál fue el barco? El Titanic No 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 ¿Sabías que el norte de Brasil Está más cerca de Canadá Que el sur de Brasil? No es broma Lo puedes comprobar en este mapa Este es uno de los países Más extensos del mundo Este es un sálpido Un organismo marino muy extraño Son comunes en aguas templadas Donde pueden ser Yo lo pensé Y vos lo pensaste Visto cerca de la superficie Tanto en solitario Como en largas colonias Esta es una de las motocicletas Más extrañas del mundo La TMC Dumont Fue construida con el motor De un avión Rolls Royce Y unas ruedas En épocas de sequía Con casi un metro de diámetro ¿Sabías que los bebés Cambian su expresión Dependiendo de la comida Que su madre ingiera? Esta es la cara que ponen ¿Cómo? ¿Para cómo? ¿Sabías que los bebés Cambian su expresión Dependiendo de la comida Que su madre ingiera? ¿En serio? Esta es la cara que ponen Con la col rizada O sea que si te comes un limón Y esta con la zanahoria El zoológico de Bright's Tennessee Dio la bienvenida A una rara cría de jirafa Que no tiene manchas Los expertos creen Que es la única jirafa De color sólido En el planeta Mira Y hablando de jirafas Mira las increíbles Esculturas de Matthew Ortiz No Eso es muy flashero Boludo Dependiendo de la perspectiva Verás cosas distintas Amigo Yo creo que si Haciendo ese arte Se te debe romper el cerebro Amigo Si el que lo ve Ya le 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 parece full droga Imagínate el que lo hace El que lo hace Se debe fumar nueve porros Yo no podría Hacer eso O sea como que O sea no podría hacerlo Porque estaría Comiéndome mi propio flash Entendé No sé cómo explicarlo Es una locura Las focas anilladas Tienen una gruesa capa de grasa Debajo de la piel Esta sirve como aislamiento Y fuente de energía Durante la temporada De reproducción y cría Mira cómo se esconde Su cabeza en la grasa No ¿Sabías que más del 80% De los japoneses No tiene un pasaporte? No les interesa Viajar a otro país Si vacacionan Lo hacen dentro de su nación ¿En serio? Megumi Ikeda Estaba aburrida Y programó un juego De romper ladrillos Con los ladrillos De la pared De su apartamento La cantidad de abdominales Que una persona tiene Está determinado Por la genética Tener 6 es lo más común Pero algunos fisicoculturistas Como Arnold Schwarzenegger Solo tienen 4 El máximo que puedes tener Son 10 Pero es extremadamente raro A mí la verdad Es que no me parece Nada atractivo A los abdominales Como que antes Se veía mucho Que Que era como muy tendencia El tener los abdominales Marcados Y que esto que el otro Amigo A mí me gusta Cuando la persona Tiene pancita Pero una pancita dura O sea No que tenga El abdomen Todo marcado ¿Entendés? Me gusta que tenga Tipo Carne En la zona Del abdomen No me gusta Que esté todo tallado Es todo full Full marcado O sea De hecho también me pasa a mí Que O sea En mis gustos En general No Una persona muy estética Físicamente Lo más probable Es que no me No me llame la atención O no me atraiga O no eso Pero cuando es La etapa de volumen Ahí me gusta más Como se ve el físico Cuando estás En etapa de volumen Que no estás Marcadísimo Y todo full definido Sino que Estás con bastante carne Me gusta eso Esto es lo que pasa Cuando usas Cotonetes O hisopos Y yo creo que eso Nos pasa a la mayoría ¿O no? Yo creo que eso Nos pasa a la mayoría Con los físicos Como que No sé Como que El que esté muy marcado Lo hace como que Como que está muy duro ¿Entendés? Como muy duro Y uno cuando Quiere tocar a alguien Quiere tocar piel Carne Sentir No quiere hacer así Y que Que haya un Un cacho de piedra ¿Entendés? Cuando pasas la mano Empujas la cerilla Al fondo De tu canal auditivo No Esto Empujas la cerilla Al fondo De tu canal auditivo Esto es lo que pasa Cuando usas Cotonetes Si yo nunca meto El cotonete Al fondo O sea yo Hago como que Por el borde Y lo saco Teso Hisopos Empujas la cerilla Al fondo De tu canal auditivo No No hay chance ¿Quién se mete El hisopo así Boludo? Esto puede generar Tapones Y pérdida de audición Frédéric el Grande Es considerado El caballo Más guapo Del mundo ¿Qué onda amigo? Tiene alto rulo Boludo Amigo Pota es re Fachido Mira el pelazo Que tiene Literal Mira como El astronauta Sultan Al-Neyadi Come una tostada Con miel En el espacio No No hay chance Amigo Creo que esa experiencia Debe ser una locura Boludo O sea El estar en gravedad Cero Boludo Tivo Necesito Necesito en algún momento Experimentar esa sensación De estar como flotando Y que todo flote Boludo En tales de muchas películas De Disney Aparece el nombre De Carlos Benavides Sale en los créditos De películas como Moana Frozen Y Enredados Él es el encargado De preparar el café Para los animadores Que agradable sujeto ¿Sabías que en Uganda Existe una prisión De máxima seguridad Con su propia liga de fútbol? Tienen 10 equipos Y hacen torneos Cada temporada Los ganadores Son premiados Con azúcar Jabón Y cabras Para sus familias Bueh La rueda alemana Es una práctica Deportiva gimnástica Que consiste En realizar Una serie de ejercicios Dentro de un aro Se ve fácil Pero requiere Mucha fuerza Amigos Yo me agarraría Las manos En el piso Con el caño Boludo La verdad O sea Haciendo Eso Eso Ahí me agarré Un dedo Amigo Ahí En ese momento Me agarré El dedo Literal Ahí Hago eso Y me quebro Un dedo El primer día El primer día Que lo hago El primer día El primer día El primer día El primer día